Suscríbete a nuestro boletín. Muchos venezolanos expresaron su descontendo ante la presencia del jugador de fútbol argentino, Diego Maradona, en el cierre de campaña del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante los visuales que han recorrido el mundo en el que se le ve. Al afamado deportista bailando mientras hundea la bandera venezolana en una caravana de campaña de Maduro, miles han expresado su descontento en las redes sociales, desde venezolanos particulares, hasta importantes figuras del entretenimiento oriundos de dicho país como José Luis Rodríguez, el Puma. El cantante y actor venezolano, que tanta gloria le dio a su país al lograr una carrera internacional en la década de los, expresó su sentir a través de su cuenta de Twitter. La verdad que Maradona es un tipo aborrecible, comenzó diciendo el intérprete, además, agregó que Maradona no está movido por un ideal político sino por el dinero. Sin ningún ideal, lo mueve solamente el dinero. Ahí está en Venezuela burlándose de los presos políticos, de los que mueren de hambre, de los que mueren por falta de medicina, expresó con indignación el Puma. Para concluir su mensaje el artista, que tuvo una crisis de salud el año pasado con una afección pulmonar, enfatizó que, Dios tarda pero no olvida. Mientras, seguidores de José Luis Rodríguez apoyaron sus comentarios con palabras de solidaridad, un argentino se disculpó con el pueblo venezolano por la presencia de Maradona junto a Maduro. Los argentinos de bien, pedimos perdón al pueblo venezolano. Maradona nos avergüenza, dijo el seguidor E. de Rodríguez como el. Otros hicieron lo mismo en el mensaje de Twitter publicado por el Puma. ¡Gracias!